En los últimos años, el Museo Nacional ha incrementado la recepción de esferas de piedra precolombina mediante entregas de ciudadanos y de comisos judiciales. A no conocerse del sitio original del cual fueron removidas, se trata de piezas sin contexto, disponible para atender solicitudes de préstamo de instituciones y organizaciones para ser ubicadas en espacios públicos. El museo ha dado prioridad a las solicitudes de la región de origen, como en la zona sur del país, donde se localiza la serie de cuatro sitios arqueológicos con esferas de piedra declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. En el marco de esta política, se exhiben más de 30 esferas en parques de diferentes distritos del Cantón de Osa, edificios públicos, organizaciones comunitarias y asociaciones de desarrollo. Las exhibiciones más recientes se localizan en los Tribunales de Justicia de Ciudad Cortés y en el Parque de Uvita. El Museo Nacional tiene registradas alrededor de 300 esferas localizadas en diferentes partes del país. La mayoría en la zona conocida arqueológicamente como la región de Iquís, al sur de Punta Arenas. Como custodio y gestor por ley del patrimonio arqueológico, el Museo Nacional está en completa disposición de atender solicitudes de préstamo, siempre que exista una contraparte que se responsabilice de su custodia y protección. El Departamento de Protección de Patrimonio Cultural es el ente responsable del trámite. El correo del departamento es protección arroba museocostarica.co.cr o al teléfono 2211-5850.